de tener aquí en nuestro estudio, Alequismo, jefe de Córdoba. Azul, prepárese, porque nosotros vamos para quedarnos. ¡Ay, mira! Yo también tengo a Tayy. ¡Ay, no! También, también para la... ¡Ay, Andreina, cuidado! Cuidado, Andreina, cuidado, Andreina. No, muchas gracias a todo el país que está ahí en el Club de la Mañana. Yo soy Tayyel, así que el naranja, azul, tenga mucho cuidado porque venimos con toda... Mira, papachito, mira, cuando vayas a hablar, si ves este poco rojo, tú te diriges allá. ¡Ah, ya está bien! ¡Es que es nuevo, perdónenlo! Así nos tocó hacer, a los nuevos nos tocaba hacer este. Perdónanos porque no sabe lo que hace. Por acá tenemos a otro nuevo competente. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ronald, yo soy de Venezuela. De verdad, muchísimas gracias a todo el... ¡Chaco! ¡Chamo, claro que sí! ¡Vale, vale! De verdad, muchísimas gracias a todo el Ecuador que nos ha brindado ese apoyo, me ha brindado ese apoyo. De verdad me han hecho sentir como en casa y mira, voy con todo, equipo azul, equipo naranja. Allá vamos. ¡Dale, dale, ese tiriquitiqui! ¡Ay, pero por acá está Yuley sin coca! Bueno, yo también soy nueva y le quiero decir a todas. Por favor, me apoyen. No, mentira, bueno, estamos muy contentos de estar en el equipo EFE, de tener una nueva oportunidad para entrar otra vez a compadre. Una rama que está en tu mapa. Y en todo caso, como siempre, nosotros decimos, vamos a darle otro 100% y sobre todo a quitarle el puesto a cualquiera de lo que estén. ¡Ay, sí! Llegó el momento de escuchar a Juan del Valle. ¡Ay! ¿No estás contento? No, bueno, sí, ahora sí. Ahora sí. Ya di la verdad. Ya di la verdad, me dice Cintia. No, ahora estoy más tranquilo. Al principio sí me volvió mucho la idea de no estar en equipo azul y de no haber pasado. Pero, como lo dije anoche, no todo está perdido. Aún tenemos la oportunidad de pelear un puesto, de pelear un cupo y volver a nuestros equipos originales y los chicos nuevos ingresar a combate, ya sea el azul o el naranja. ¿Qué fue lo que te molestó, que te hizo reaccionar de esa manera cuando te dieron la oportunidad de estar en el equipo EFE? O sea, sí, lo que más me molestó fue no haber logrado los likes necesarios para estar en la nueva temporada. ¡Oye, que le toques! ¡Le está sonando el teléfono! No, es el de YouLazy. Bueno, entonces, eso fue y también el hecho de que siempre me... Es YouLazy, es YouLazy. Está bien. Bueno, el hecho de que siempre me maté, aquí dejé una rodilla, dejé una pierna por mi equipo, por mis colores y que todo eso no haya servido prácticamente de nada porque no pasé. Entonces, todo eso fue lo que me golpeó y dije, bueno, ya, entonces, si ya no pasé, me retiro. Pero, papi, disculpa que te interrumpa, perdóname, me voy a acercar acá. Tú eres un hombre grandioso, te voy a decir. Y usted es una mujer excelente. Y si Dios te ha puesto esta prueba en el camino, si Dios te ha puesto esta prueba en tu camino, ha de ser por algo, ¿me entiendes? Porque tú fuiste un excelente guerrero azul. Ahora, mira, él es verde. Y yo, ahora, no soy ni azul ni verde. Digo, digo, naranja. Soy naranja. Ahora entienden verde, doña Sari. Y él no se va a poner nerviosa, este negro está durísimo. Quiero decirles que quien estaba llamando era Yurivera, a decir que por favor no permitan que no llaman. Ay, se le ha puesto llamando. ¿Saben qué? Felicitaciones, chico. Voy a ponerle nieque corazón. Así es lo nuevo que nos vemos. Fuerte, 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 puñaleta. Porque quiero decirles que si nosotros ganamos, ustedes también. Ah, no, sí, es cierto. Yo te felicito a decir ya. El equipo F afirma que va a poner, va a dar todo en combate. Se viene lo nuevo. Es verdad, es un venezolano. Sí, esa es mi real chamo. Ah, o sea que... Está estudiando, está estudiando. Doña Sari, ojo que puede hacer una novela como usted. Ay, mira. No, papito, no.